aquí estamos otra vez llamadas en el fornite jugando en solitario chavales vamos a conseguir una victoria con la skin de teniente John Yama del pase a la talla pedazo a la elta nunca había visto, alucinante vale, muerto 1 muerto hay más gente madre mía, con esta skin me van a dar por todos lados osea, ganar con esta skin va a ser muy complicado pero bueno, primero intento, a ver si lo podemos conseguir a la primera para recargar, madre mía esto nos parece mentira, ¿no? lo bueno es que esto es full de vida y ese en principio no lo tengo que acercar porque si no, no tengo balance vale, bien, muerto me llevo esto vale, pues 4 kills, GG's vale, no sé si hay más gente lo compraremos vale, bien ahí viene aquí arriba 100% vale, bien estaba como un contenedor, ¿no? porque se escuchaba con ruidos raros ¿cuánta gente ha caído aquí, tío? no entiendo con esta arma la verdad que no sé cómo jugar, ¿eh? es que con las armas grandes ¿qué he jugado? ¿de cerca para que te den de lejos complicado, ¿eh? vale, pues nos vamos de aquí con 5 kills, chicos están pegando por allá, ¿eh? podemos ir a averiguar qué pasa hay un lío que no deberían meterme me metí un lío aquí que no debería esto me ha dado, tío, eso están esperando a matarse, ¿eh? o sea, que muera uno yo también, obviamente obviamente yo juego igual vosotros jugáis igual yo también lo que esperan que matemos a uno para que el otro remate al que no debería a ver como vamos bien eso es lo que quería yo vamos a full prácticamente vale hay otro luz por aquí vamos a tapar esto por aquí como ves te sigue de la misión creo pero me va a perseguir el rata este a ver si se confunde eso quiero que se confunda eso quiero tenemos personas ahí se ha confundido pensaba que estaba ahí que es lo que quería el que me estaba persiguiendo no sabe que estoy aquí no me lo esperas ahora ahí te queda crack tira más donde y si viene pues te reviento es hora de pescar panas es hora de alimentarse no está mal no está mal vale aquí suele haber bidones me muevo que con este a la elta como no me van a ver con este a la elta como no me van a ver chavales a chicos que le ganamos a la primera no sé dónde meterme estamos en la zona vale bien lo malo que es todo lleno de arbustos y mierdas sabes lo que voy a hacer voy a tirar esto por allá simplemente por joder si la agarro pues la agarro no no tiene que estar en el otro hueco tío no sé lo que jode esto eh tiro esto para aquí si alguien se me acerque pues le vamos a quemar el culito ha caído uno por allá está en los arbustos y me ha jodido todo porque me quería mover pero claro si me muevo y tiene esta madre mira estoy muerto quiero que nos han movido ha caído ahí directamente y sigue ahí por la izquierda ¿tienen los de Spearman? madre mía están todos por ahí qué locura qué locura tenemos que mover no quiero disparar con eso tío no quería disparar con eso tío pensaba que tenía la escopeta está jodido está jodido vámonos 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 Ay, hijo de puta Puto campero Campero, uno metido ahí, ¿sabes? Madre de Dios Que dan pocos Puede estar escondido en los arbustos, hay que tener cuidado No tengo balas Mira, había uno ahí, ¿eh? Quedan tres Si tiene la altura, el tío ese Tienen muchos mats Es el problema No, no, no No, 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 no Vale, quedan dos Está muertísimo Vale, muerto otro Queda uno, chicos Primera partida, primera win Se viene Con diez kills Recargo, recargo todo Tengo más más que él Recargo todo Me tumbo yo solo Me tumbo yo solo Me tumbo yo solo No sé qué arma utilizar, tío Vamos Vamos Vamos, vamos, sí señor Primera partida del día Primera partida del día Diez kills Diez kills Sí, señor Dios, qué partida Madre mía No me lo creo que la haya ganado a la primera con esta skin La más difícil del pase sin duda, ¿eh? Chicos Diez kills Diez kills Modo arena Son pocos puntos Pero bueno Ha estado bastante genético, ¿eh, chicos? Y nada, chicos Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Por esta victoria Y nada Suscribiros si sois nuevos Y nos vemos en la siguiente win Adiós